Noel, América está muy mal La semana pasada hablamos de Colombia Petro, que es lo primero que dijo que va a reabrir la frontera con Venezuela y ejercer, escúchate restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos ¿A dónde? Bueno, eso lo habían ofrecido todos los candidatos todos lo iban a hacer con una o mayor contentud por supuesto Petro lo anuncia desde el inicio de su llegada, ni siquiera al gobierno sino desde el inicio de las primeras acciones a tomar y va a forzar que lo que va quedando el gobierno de Duque, como gobierno saliente apruebe cada uno de estos lazos apruebe cada uno de estos pasos que se vayan haciendo de una manera inmediata para poder mostrar que ya tiene real capacidad de gobierno entonces quizá lo veamos aún antes de la entrega del pase de mando de Duque que sería una buena manera de Petro de humillar a Duque y la posición que Duque ha tenido con respecto a la frontera vamos a decirse o no sé en realidad todos habían dicho que sí y esto viene parte de ese proceso de la reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de su manera de gobernar como explicábamos todo el proceso de desconocimiento del chavismo como hecho de gobierno y esto es una cosa muy importante que se entienda reabrir la frontera te van a decir que no estás reconociendo el gobierno por favor estamos hablando de la frontera de Venezuela con Colombia es una frontera caliente, amplia es una frontera que estando cerrada quizá tenía uno de los reflejos comerciales más interesantes debido a lo que circulaba a través de las trochas que estando cerrada permió por ahí este éxodo gigantesco de venezolanos que a pie han recorrido toda América toda entonces imaginemos lo que significa eso por supuesto que el abrirla lleva el contacto directo no solo con el gobierno nacional sino con los gobiernos fronterizos de Venezuela todos alíes de chavismo y cuando me refiero a todos incluyo a Manuel Rosales porque ese líder opositor es quizá una de las cosas más efectivas a favor de las necesidades del gobierno exactamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!